Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Quiero no perder conocimiento Solo quédate un momento Hasta va a poder arros con el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Y déjame sentir el movimiento De tu cuerpo a renacer Dame vida y dame aliento Quiero ya perder conocimiento Solo quédate un momento Hasta va a poder arros con el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor Yo no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha-cha, yo te puedo enamorar Un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto